Everybody, everybody, everybody dance now Ey, esto es pa' ponerte delgafo hasta que cierren la disco porque dejaste la pista rota, ey Mayday, mayday, senda nota la baby, to'a lo que ya me vio rompiendo y se trepo en el way Y entre todo el mundo quita mal pa' un ser Grita en la soltera, dijo el announcer Aquí la movie R nunca pilla y se moja en flow y termino pasándole el squiggi No vamos a bajarle mientras la bebida dure Sura, 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 sura Y ahora te traigo el reggaeton pa' que sube Everybody dance now Everybody dance now Yo, si me DJ, DJ Don't stop the music Don't stop the music Apaga las luces Pa' que bailando me cure Baila, 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 dale danza Moviendo ese body, no se cansa Brava, pero yo la pongo mansa Quiere agarrarlo en confianza Don't stop the music Bailando, bailando Sigue perrito